Música Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos, vidas del cielo, semillas, ritmos de amor La princesa de su mundo se lloró, viviendo el cielo y el sol La princesa de amor siempre brillará, nunca quien lo hará Música Para todo el mundo desaparecerán ya Pero por ti no te prometo ver Música 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 Música